Un largo viaje, movidos por la fe. Así saldrá el grupo de romeros de Río Claro, que pronto comenzará la peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Este 2018 se realizará el recorrido más largo, porque un grupo de personas comenzará desde Bugaba, Panamá, el 18 de julio, y caminarán unos 450 kilómetros. Siempre ha sido la romería de más kilometraje de todo el país, pero este año va a ser mucho más grande, en la cual compañeros que van a viajar con nosotros, que salimos desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Río Claro, Ellos van a salir desde Bugaba, Panamá, que desde allá hasta la Basílica vamos a andar con unos 450 kilómetros aproximadamente. Algunos más, algunos menos, pero por ahí andamos en 450 kilómetros, si Dios lo permite, donde van a salir esos compañeros desde Panamá. La intención es que el grupo se integre el 22 de julio, cuando ya salga el más grande desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Río Claro. Cuando ellos empiecen a caminar de Bugaba, Panamá, el día 18 de este mes, si Dios lo permite, que ellos salen para allá, integrarse totalmente en lleno el día 22 de Nuestra Señora de Guadalupe, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Río Claro. Con una intención muy grande de uno de que va a salir de allá, que el papá y la mamá tuvieron un accidente y él se las puso en manos a nuestra madre María. Y ellos, ya los padres están bastante bien de salud, entonces dice que es el compromiso de él salir desde allá de la casa de sus padres, hacia la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Cartago. La comisión organizadora prácticamente está lista para emprender el viaje. Salen el 22 de julio después de la Eucaristía de las 6 de la tarde. De ahí se dirigen el 23 de julio hasta Tinoco de Osa. El 24 de julio llegan a Recurren, Buenos Aires de Punta Arenas. De ahí se desplazan hasta el Seibo el 25 de julio. Un día después, el 26 de julio, llegan a la Fortuna de San Pedro en Pérez Celedón. Posteriormente caminan hasta Casa Sinaí en San Cidro del General el 27 de julio. Un día después, el 28 de julio, les corresponderá llegar hasta el nivel. De ahí caminarán el 29 de julio hasta la Trinidad. Posteriormente, el recorrido el 30 de julio será hasta la Cangreja. Y el 31 de julio llegan a la Basílica de Los Ángeles. La logística de nosotros consiste, bueno, salir el día domingo 22 de julio. Tenemos misa a partir de las 6 de la tarde con nuestro párroco Enrique. Y probablemente también el Padre Emiliano va a estar con nosotros porque es el guía espiritual de nosotros de la romería. Ya que el Padre Enrique todavía viaja con San Vito por motivo de su promesa que tiene con San Vito. Y este año ya culmina como guayabero, en la cual todos los años ha venido caminando adelante. Este año le toca como guayabero. Este, para nosotros, si Dios lo permite, salimos el 22. El grupo ya está preparado y esperan hacer esta romería confiando en Dios para llegar. Esa es nuestra logística de la cual hoy nos llenamos de mucho privilegio y orgullo para hacer esta romería que es la del más kilometraje que tenemos nosotros, que es la zona sur-sur. Este es el primero de los grupos de romeros de la zona sur en llegar a Cartago, a los pies de la negrita. ¡Gracias! ¡Gracias!